Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer un pequeño seguimiento del Aguario 240 litros. Quiero enseñaros cómo están evolucionando las plantas. También quiero, como le dije en el título, enseñaros unas plantas nuevas que me ha regalado un suscriptor. Ya que ayer, día 23, viernes, hicimos una pequeña quedada de los que estamos en el grupo de Telegram del canal, aquí en Sevilla. Y nada, hicimos un pequeño almuerzo y nos tomamos un cafelito. Y después pues hicimos algunos intercambios. Algunos llevaron peces, otros llevaron plantas, yo llevo también cepa de grindal. Y el caso es que me dieron algunas plantitas. Entonces nada, vamos a irnos a la misa y vamos a ver las plantas. A ver qué tipo son y os explicaré un poco lo que tengo pensado hacer con ellas. Y nada, después las plantaremos. Haremos un vistazo rápido de los peces. Os contaremos más o menos lo que he hecho con los peces, las gambitas, los ancítulos, las curidoras y los betas. Así que nada, vamos a hacer un pequeño corte y ahora seguimos. Bueno, pues aquí tenéis la bolsita que nos regaló el amigo Gaspar. Y nada, vamos a ir sacándolas poco a poco y ahora las vemos tranquilamente. Bueno, pues entre las plantitas que nos regaló el amigo Gaspar, pues podemos observar luz guigia. Tenéis por aquí con un color, aunque bueno, está mezclada con una flotante. Pero la podéis observar yo creo que bastante bien. Podéis ver que tiene un color rojo intenso precioso. Así que bueno, aunque ya tenemos este, no esta variedad exactamente, pero tenemos una variedad muy parecida en el acuario. Pues la plantaremos a ver qué tal. La variedad que tenemos es un poco más roja. Esta podéis observar que tiene un color más rojo café. No sé si lo podrá observar la cámara bien. Pero bueno, la plantaremos a ver cómo evoluciona. También nos ha dado una planta que es palustre. Es una planta que no es de acuario, aunque se puede usar también. Esta planta no la voy a plantar en el acuario, ya que... Si vemos la evolución y cómo puede quedar, pues ocupa muchísimo sitio y no me conviene por el tipo de montaje que tengo. Pero se la voy a poner al beta. Se la voy a poner al beta en superficie, para que reguarde bastante y haga el nido entre ellas. Después nos ha dado también algunos telitos de ambulia. Lo podéis ver en la imagen. Creo que bueno, ambulia también tenemos, pero no viene mal para dejársela frotando al beta. Vale. Voy a observar. Ya hay bastante cantidad, así que haremos eso. Se la pondremos al beta. Bueno, y para acabar, nos ha dado una tapizante que es muy bonita. No sé si se podrá observar bien en la imagen. A ver si lo digo bien. El nombre es una Philanthus... Ahora mismo no caigo, era algún tipo de Philanthus. Por la forma que tiene, y no sé si se podrá ver bien en la imagen, por la forma que tiene y el colorido. Creo que es la Philanthus Flutains, creo. No estoy totalmente de seguro, porque realmente son todas verdes. Y en la que comento, la Philanthus Flutains suele tener también otro tipo de tonalidades. Un poco más marrones. Aunque bueno, si nos fijamos bien, hay algunas que sí lo tienen. Esta lo que haré, será ponérsela al acuario principal. También pondré un poco la paridera y para los verdes. Así que nada, voy a ponerlo todo como yo quiero. Y ahora seguimos en el vídeo. Bueno, pues ya hemos terminado de plantar. Os voy a enseñar la donde he puesto la luz guigia. A ver si la podéis ver. Se nota la diferencia de esta que tengo yo. También es un poco más roja, pero porque seguramente estaba en la parte de arriba. Y claro, yo la mía la tengo plantada en un lateral y aún es baja. Entonces le cuesta conseguir esos tonos rojos. Pero bueno, yo lo que hay que notar la bastante diferencia es que la mía tiene la hoja bastante más fina. Y esta la tiene la hoja más gordita. Así que bueno, ya tendremos dos tipos. También os quiero enseñar, aunque bueno, ahora os cogeré y lo haré manualmente en la zona de arriba. Ya hemos puesto también la flotante. Y nada, ahora os la enseñaré en detalle. Pero os voy a enseñar también el macizo de lecho, lo bonito que está. Todas las Pogotemon, los Junkus, los musgos, las Cryptocorines, los musgos. La verdad es que estoy muy contento como va el acuario poco a poco. Aunque bueno, ya haré un vídeo de evolución seguramente después de la fiesta. Aquí tienes en esta zona, pues, el oasis de rojo. La alternantera por ahí. En esa esquina y después los widgets por ahí. Así que nada, vamos a hacer un pequeño corte y os enseño a la hembra de Beta y al machito. Bueno, pues aquí tenemos a la hembra de Beta. No sé si se podrá ver bien. Como me dijisteis muchos que estaba muy delgada y que era joven. Pues lo que he hecho ha sido meterla aquí en la paridera. Perdonad la imagen, que está un poquito guarra la paridera. Y nada, la estoy engordando. Y lo que he hecho para... Aunque el agua es continuamente de mi acuario. Por ese tubito sube por ese tubito y baja por aquí. O sea que la circulación es óptima. Pero le he puesto también algunas plantas flotantes. Le he puesto algo de ambulia, de la que nos ha dado el amigo Gaspar. Y algo de la flotante. La tenéis aquí, la flotante. Si alguno sabe exactamente de qué tipo es y no es el tipo que he dicho yo anteriormente, pues que me lo diga en los comentarios. Esta es la tapizante que tengo yo que tenía antes. Es la... La de Innovium Lavigatum. Aparte de la lenteja de agua. Y bueno, pues por aquí se puede observar... La nueva que tenemos por aquí también. A ver si la cojo. Aquí. Aunque bueno, no se nota mucho. Así que nada. Le voy a enseñar el acuario. Y nada, vamos a ver ahora el beta. Que lo notaréis un poco cambiado. Como he dicho, le he puesto todas las plantas que tenía. Y las que nos ha dado el amigo Gaspar. Y le he subido el nivel del agua. Como ahora lo que quería no era reproducirlo. Pues me ha parecido un poco feo no tenerlo con filtro. Y le he puesto el marina. Lo tenéis ahí en ese lado. Y lo he puesto mientras tanto... Mientras la hembra engorra. De todas formas, toda esta información la tendréis en el segundo capítulo de la guía... Bueno, guía. De mi experiencia de cómo crear betas. Que estamos aprendiendo entre todos. De todas formas, os hago un pequeño avance de lo que tengo entre manos y de lo que voy grabando poco a poco. Así que nada... Ya... Vamos a ver el beta tranquillito aquí. Me voy a enseñar la mesa que lo tengo hecho un desastre. Pero bueno. Y nada. Me voy a enseñar el acuario 5. Pero la 5 creo que nunca lo habéis visto. Con la mesa abierta. Y nada. Este es mi acuario. Así va evolucionando poco a poco el montaje que realizamos. Y poquito más. Ya... Espero que... Tengáis unas buenas fiestas. Y... Y que lo paséis en familia y que todo vaya bien y... Y todas esas cosas. Ahora os dejaré también al final del vídeo. Algunas fotos que nos hicimos en la querada. Y nada. Perdonad si alguno... Se ha sentido un poco mal por no invitarlo. Pero... Fue una cosa así un poco a lo loco. Sin pensar y no dio tiempo a avisarlo. Si queréis participar y estar pendientes de todo este tipo de cosas. Pues... Uniros al grupo de Telegram. Que tenéis el link en la descripción. Es una aplicación que se descarga. Y es un tipo de chat. Tipo WhatsApp. Y la verdad que está genial. De todas formas. Pues... Más adelante queremos hacer otra quedada. Así que ya esa con más tiempo y más preparación. Pues la anunciaremos y hablaremos con tiendas. A ver si podemos hacer una especie de ruta y tal. Así que nada. Ya os iremos informando. Así que nada. Lo dicho. Espero que os vaya todo muy bien. Que las fiestas las paséis muy bien en familia. Y que... Os vaya todo genial. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!